Mónica Dígame abrazar Gólice, Gólice Porque quiero Esas cosas bonitas Mi vida Y sé que también Me he hecho A ver otra vez Queremos ver por ahí Queremos el aplauso fuerte Por este niño maleado También compadre Desde chiquito está en talento Ocupa darles confianza Y un micrófono Y un micrófono A ver, háblanos como dice A ver, nuevamente ¿Cómo se llama?